Música Música ¿Quieres llorar? Dios Santo, viva el fútbol Golazo, Diego Maradona, es para llorar, perdónenme En una corrida memorable En la jugada de todos los tiempos Barrioleta cósmico Barrioleta cósmico ¿De qué planeta viniste? Para dejar en mi camino a tanto inglés Para que el país sea un puño apretado Gritando por Argentina Gritando por Argentina Argentina 2, Inglaterra 0 Música 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 ¡Suscríbete al canal!